Comenzamos con el FC Barcelona, el club catalán confirma el interés por Dani Olmo, delantero de 21 años de edad que milita en el Dinamo Zagreb, sin embargo aseguran que no han hecho una oferta formal, además de que es objetivo para la siguiente temporada, así que solamente harán un esfuerzo en su fichaje a partir de junio. Zinedine Zidane habló en rueda de prensa previo al encuentro de mañana ante el Getafe y no cree que sea un fracaso no ganar un título este año, no es fracaso, fracaso es no intentarlo, no darlo todo, eso es un fracaso, al final solo un equipo gana la liga y otro la Champions, los demás que son, ¿tontos? Pues no, además descartó al 100% que Eden Hazard juegue la Supercopa, por último, Sissou reveló que se siente identificado con Nisco por su forma de jugar. Por cierto, el Barcelona se enfrentará al español y Neto por fin tendrá su oportunidad ante la lesión de Marc-Ander Ter Stegen, será su segundo partido oficial defendiendo la camiseta a culé. Te dejamos la pregunta del día, ¿crees que Neto dejará su portería en cero o cuántos goles crees que reciba? Los primeros en acertar saldrán en el próximo video. Zlatan Ibrahimovic ha sido presentado con el Milan a la que fue su casa hace años atrás y esto fue lo que dijo, no quería irme del Milan en 2012, pero lo importante es que he vuelto, el Milan es mi casa, quiero ayudar a mis compañeros, solo renovaré en junio si he dado algo al Milan, no solo por ser Ibrahimovic, aseguró. Arturo Vidal ha vuelto este jueves a los entrenamientos del Barcelona después de las fiestas navideñas. Vidal recibió la noticia de que la comisión mixta de la AFE y la Liga no aprobaron su denuncia presentada en contra del Barça por 2.4 millones de euros. Ahora solo le queda demandarlos ante la ley española para reclamar ese dinero. El Inter buscará aprovechar la situación para hacer la oferta de sesión hasta final de temporada con opción de compra obligatoria de 13 millones de euros. El Barcelona difícilmente acepte esta oferta ya que esperan recibir por lo menos 20 millones por los servicios del chileno. Según The Sun, Toni Kroos podría entrar en la operación de Paul Pogba por el Real Madrid. El francés parece que está jugando su última temporada con los Diablos Rojos o al menos es que eso intenta el jugador y su representante. Este medio asegura que el United pedirá a Toni Kroos a cambio de Paul Pogba. Sin embargo, en Madrid ven a Kroos como intocable por lo que está descartado totalmente. Además, no están dispuestos a pagar los 180 millones que piden por Pogba. A lo mucho su oferta podría acercarse a los 150 millones, aunque Florentino Pérez está intentando convencer a Zidane de solo ir por Mbappé y centrar sus esfuerzos económicos en la estrella del PSG. Si te gusta nuestro contenido dale me gusta al video, suscríbete y no olvides activar la campanita para que te lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo video. Por otro lado, el Real Madrid sigue buscándoles destinos a Mariano y Vargin Díaz. La intención principal es que se marchen a préstamo a este mercado de invierno, aunque si llega una oferta por la compra de Mariano y es buena, la aceptarán sin pensar. Terminamos con el central del Real Madrid. Las lesiones le han marcado la carrera a Rafael Varane, pero hay una en la cual el francés nunca olvidará. La que sucedió el 11 de mayo de 2013, cuando se rompió el menisco derecho, una lesión mucho más complicada. Me quitaron un 72% del menisco externo, más o menos. Llegó a revelar. Para evitar las lesiones cambió varios hábitos. Durante 23 años tomé el mismo desayuno. Durante una noche me dije a mí mismo que no funcionaba y lo cambié. Cambié algunos hábitos y ahora sigo buscando cómo mejorar todo el tiempo. Trabajo más en cosas profundas. Posturas, articulaciones, equilibrio general. Por último, explicó una anécdota con Cristiano Ronaldo a su llegada al Real Madrid. Durante un entrenamiento, Cristiano le dijo, Varane, ve al medio. Y yo le respondí, yo no soy Varane, soy Rafa. Estas fueron las mejores respuestas del video pasado. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete para que estés enterado de la mejor información del fútbol internacional.